Ha sido un proyecto que ha costado mucho trabajo y que de pronto hay situaciones como esta en donde, bueno, peligra el trabajo de mucha gente, ya mucha gente no está sido despedida, pero peligra un proyecto educativo. Y además, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es lamentable, peligra un proyecto que surgió de la inconformidad de la sociedad de tener una cárcel de alta seguridad y en vez de alta seguridad quería el pueblo de Iztapalapa a una universidad y eso se logró. Y en 10 años esta universidad creció de tener un plantel que era una excárcel a tener 5 planteles, 5 delegaciones y nunca había tenido una crisis como esta. Y en menos de un año esta señora nos ha puesto al borde de la extinción. Ciudad de Patinetas, yo creo que esta señora está atacando el corazón de los proyectos populares de izquierda. Le está desmantelando, había tres funciones que tenía que cumplir. Lograr mayor presupuesto, aumentar la matrícula y consolidar el proyecto. Ninguno lo ha hecho. Ni un solo peso ha logrado obtener desde hace más de dos años de presupuesto. La matrícula, los estudiantes se están escapando literalmente del conflicto de la OASM gracias a lo que ella hace. Ha provocado el cierre de planteles, ha provocado despidos injustificados, ha provocado que los estudiantes que están llegando a nosotros estén pensando que mejor hay que irse. Y finalmente, pues todo el proyecto ha sido atacado desde diferentes ángulos, presupuestal, educativamente. Esta universidad surgió a contrapelo de todo el proyecto educativo neoliberal. En contra de la puntitis del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, en contra de la diferencia de profesores entre los doctos y los que tengan licenciatura. Aquí se paga igual a un profesor que tenga licenciatura, que tenga doctorado, con tal de que le dedique el tiempo suficiente a sus clases. Pues esta señora tiene un proyecto que va totalmente en contra de ese sentido. Y se ha dedicado a que la universidad se trastoque y su proyecto empiece a morir. Por ejemplo, se promovía mucho la flexibilidad académica, porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen una situación marginal. Para eso fue creada. La situación de los estudiantes en la Ciudad de México es espantosa. O sea, los pasajes y la distancia te matan. Pero no solo eso. Estaba dedicado para amas de casa, trabajadores, gente que no tiene todo el tiempo completo. Entonces la flexibilidad consistía en que no necesitaban tener esta dinámica tecnócrata de la eficiencia terminal. Acaban tus cuatro años y ya, ¿no? Esta señora viene a hacer eso y quiere penalizar a los estudiantes que no lo hagan. Trae este discurso eficientista de Marcelo Ebrard, de esta pseudo izquierda ciudad de patinitos. Entonces yo creo que ya es tiempo de desenmascarar lo que dicen que son las izquierdas, ¿no? Evidentemente el proyecto sí surgió como un proyecto de izquierda, muy noble. Educación pública y gratuita. Gratuita ni siquiera como la simulación de la UNAM, porque la UNAM empieza a cobrar aquí y allá cualquiera de los trámites. En la UACM no se cobra nada. Pero hasta ahora. Porque esta señora, bajo el argumento de que la asamblea no nos dio dinero, estoy casi seguro... Ah, no, no estoy casi. Estoy seguro que ahora, si ustedes ven la página, empieza a cobrar por dar diplomados en la universidad. Entonces, ¿de qué se trata? Ya lo dijo perfectamente la estudiante, de un ataque al proyecto educativo. Que tiene desde el mismo inicio de la elección de la rectora, muchos fuimos los que protestamos. Yo fui uno de esos consejeros que no votó por ella. Y que dije, se viene la noche para la universidad. Y desde ese día yo tuve una persecución política que acabó en mi recesión de contrato en octubre del año pasado. Y ahorita yo estoy desde el sindicato siguiendo la lucha y denunciando. Denunciando que esta señora hace uso faccioso de la institución. Y también conforme, junto con otros grupos de profesores, un expediente donde solicitamos revocar a la rectora. Pero, cooptando a los consejeros universitarios que no han mostrado altura para rescatar a nuestra universidad, se frenó ese expediente de revocación, donde se demostraba uso faccioso de los recursos de la universidad. Y hay una cuestión muy sensible que lo dijo el estudiante. Todo empezó porque ella empezó a denostar a la universidad, llamándola fraude educativo. Pantanos sin reglas. Y hay una normatividad que impide a un funcionario público denostar la institución de la cual él ya es la representante. Este conflicto le ha pegado a estudiantes, a los académicos y a los trabajadores. A todos los niveles. No hay semana en que no tengamos un periodicazo o una movilización estudiantil dentro. A lo mejor no hemos sido suficientemente enfáticos y por eso agradecemos este espacio que nos permita decir que estamos en peligro. Y ahora un profesor de reconocida trayectoria y de compromiso social como John Hazard, pues está en amenaza de despido. Como en esta política de criba, de limpia de la universidad, donde toda voz que está en contra ha sido acallada al grado de correrlos. Bajo, por ejemplo, técnicas tan sucias y burdas como acusarnos de que alcoholizados golpeamos estudiantes. Y en el caso del profesor John, de que agredió a consejeros. Bueno, la verdad es que eso no es así. Sin embargo, sí existe una campaña de denostación a todos los que protestamos o estamos en contra de lo que está pasando en la universidad. Y un último detalle para que nos preguntes quizás más puntualmente. En la Comisión de Derechos Humanos existen más de 30 quejas documentadas de agresiones por parte de la administración a todos los sectores. Académicos, administrativos y trabajadores en diferentes planteles. Es escandaloso. Es escandaloso. Todo esto en menos de dos años que lleva su gestión. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo creo que es un espacio, Radio Educación es un espacio abierto para que ustedes nos cuenten esto que pasa. Porque vivimos en una sociedad, como es el caso de la sociedad chilangana, que a veces pasan las cosas pero no las hablamos. Porque tenemos la doble moral, la hipocresía. Yo creo que es bien importante conservar esta ciudad de vanguardia, pero también hay que hablar de las cosas que pasan. O sea, esto no quiere decir más que la gente tiene que tener voz y tener que su punto de vista sea público. Y para eso está la radio pública. Para terminar, Fabi y Alberto, no sé si quisieran decir algo más en el sentido de que es lo que viene. ¿Viene el cambio? ¿Vienen las elecciones? ¿Cómo ustedes ven ese futuro de la universidad? Que es una universidad que hay que defender. No sé, Alberto Fabiola. Pues creo que se viene un tiempo muy difícil para nuestra universidad. Se viene el tiempo de elecciones. Ahorita hay un juego, a ver quién se queda con el Distrito Federal, quién gobierna. Y dependiendo de eso va a empezar cómo le va a la universidad. Porque a nosotros nos queda claro que al gobierno del PRD no le interesa la UACM. A la UACM la vendieron y ahí la dejaron. La están destruyendo y están queriendo convertir a la UACM en una educación más. En una educación elitista, donde solamente unos cuantos puedan ingresar a la UACM. Y solamente ingresen los que puedan pagar una educación. Entonces, creo que se vienen más movilizaciones por parte del sector estudiantil. Vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir defendiendo lo que es la educación pública y gratuita. Alberto Benítez, profesor. Yo creo que las universidades públicas no deben ser vistas como un botín. Y es responsabilidad ahora del juego político el respeto de la autonomía universitaria y el rescate del proyecto popular, educativo, gratuito y laico. Yo exijo respeto a los procesos universitarios. Y en eso va que si es decisión de la comunidad que se vaya a Estero Orozco, que nos respeten esa decisión y que no protejan desde las alturas a funcionarios públicos que no están dando resultados. Porque esa es la conclusión, es que esta señora no sabe administrar la universidad y le ha hecho mucho daño a un proyecto que podría ser de vanguardia, pero que no lo es ahora. Muchísimas gracias, Fabiola Gutiérrez y Alberto Benítez, profesor y estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos para servirles. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. En los controles técnicos, el terrible Álvaro Mejía. Por supuesto, nuestro sex symbol en radioeducación, Ricardo Montejano, en la producción, y la bellísima Guadalupe Morales en la asistencia, para radioeducación desde Pueblo de Patinetas, Rafael Catán. Gracias. 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 Gracias.